¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Vamos ya! Espero que la estén pasando bien. Espero que estén teniendo un día maravilloso, un día fabuloso. Donde quiera que se encuentren, que tengan un día chulámbrico, ombliguito de semana, mitad de semana. ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo, familia! Ay, no, ¿qué dice familia? Yo digo, eh, mis amores. ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos a lo que vinimos! ¡Vamos a lo que vinimos! Si usted está llegando, póngase algo ahí, un comentario, ponga hola, buenas tardes, ponga buenos días, buenas noches. Depende de la hora que usted me vea, ponga un dedito, si no sabe escribir, una manito, una estrellita, lo que usted quiera, para que esta plataforma se comience a activar. Dele me gusta, si quiere darle me gusta, si no le gusta, también ponga algo, lo que usted quiera. Ponga lo que usted quiera, vamos a este debate, no le puse el título hoy. ¡Hoy no le puse el título a esta! Esto es así, señorita, que yo no le cojo el piso de verdad a esto que yo estoy haciendo. A veces no veo la hora, a veces no le pongo el título. ¡Confesiones anónimas! ¡Confesiones anónimas! Eso es lo que estoy haciendo. Compartiendo la historia que la gente me comenta, pero se me olvida ponerle el título. Hoy no se lo puse. Hoy no se lo puse, ¡pem! Ahorita se lo pongo, después que termine la transmisión. Bueno, déjame compartirlo, lo voy a compartir a la... Lo voy a compartir, ¡ay sí! Lo voy a compartir con la familia, vamos a ver. Si Anthony transmite, que se vayan a ver a Anthony. Y me dejen a mí. Así es. Bueno, ahí tengo un mensaje de Juan la Antigua, pero no lo escuché. Lo escucho ahorita. Lo escucho ahorita, tu audio, lo vi ahora, tu audio. Lo escucho ahorita, mi amor, cuando termine la transmisión. Bueno, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, señores. Pero ustedes tienen que... Ustedes tienen que activar esas notificaciones para que me vean cuando yo comience a transmitir. Ustedes tienen que activar eso. Se me olvidó ponerle el título hoy a esto. Comienza a darle me gusta, si le gusta. Si no le gusta, no ponga nada. Y comienza a compartir para que más personas lleguen a esto. Esto se llama Confesiones Anónimas. La historia que me cuentan mis seguidores. Que yo les estoy haciendo pública en vivo. Para que hagamos un debate. Y usted comience a opinar. Usted comience a dar consejos. Usted comience a sugerir cosas. Usted comience a dar su opinión. Pero se me olvidó poner el título. Lo siento. Porque es que... Como que todavía no estoy... ¿Qué sé yo? Como que prendo ahí... Y se me van algunas cositas todavía. Tengo como que... Como que enfocarme más, 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 más. En esto. Espero que estén pasándola bien, chulámbricamente. Bien, donde quiera que se encuentren. Donde quiera que estén. Como siempre le digo. Usted tiene que... Toparle a esos corazoncitos rojos. Si quiere. O al dedito. O a la manito. O poner un mola. O poner un buenas tardes. O un buenos días. Buenas noches. Me gusta. Lo que usted quiera. Para que Febu sepa que usted está ahí. Y yo también. Y yo también saber que usted está aquí. Que usted me está apoyando. Que usted vino a debatir conmigo esta historia de hoy. Que usted vino a apoyarme. Eso es... Escarle Santo, mi amor. ¿Cómo está? Escarle Santo está aquí. Gracias, mi amor, por estar aquí. Así mismo, amor. Déjate sentir. Hoy estoy... Aquí estoy. Así mismo, muy. Bendiciones para ti, mi amor. Bendiciones para ti. Dulce clase. Hola, Judy. Bendiciones, mi amor. Ramona Torres. Buenas tardes, Judy. Bendiciones. Así mismo, mis amores. Déjense sentir. Déjense sentir. Hoy tengo una historia muy bonita. Una confesión. No le puse el título a esto. Estoy diciendo. Prendí y de una vez le di... ¡Fua! Entonces, si le pongo el título, creo que más personas tal vez llegan. Pero como quiera, este Facebook... Este Facebook hay que estar... ¿Qué sé yo? Este Facebook hay que estar dando me gusta. Hay que estar comentando para que más personas lleguen. Este Facebook es... Este Facebook es bien difícil. Pero nada. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos al mambo. Vamos al mambo. José Luis Rodríguez. Hola. Buenas tardes. Ramona Torres. Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes, mis amores. Bendiciones para todos. Vamos a darle me gusta. Vamos a compartir. Vamos a hacer algo para que esto se active. Desde Santiago, Luz Bautista. Ay, mira, Luz Bautista. Me diste una idea buena. Pongan de qué parte me están mirando. A ver. Pongan de qué parte me están mirando. Vamos a ver. Pauli Piña. Buenas tardes, mi amor. Bendiciones. Me diste una idea muy buena, Luz Bautista. Escriban de qué parte, de qué sitio me están viendo. Yo soy de Isibao, de un campo. Yo soy de un campo de Isibao, de República Dominicana. Yo soy de un campo. Está mortivo, mil por mil. Gracias, José Luis Rodríguez, mi amor. Gracias de corazón. De verdad que sí, señores. Le agradezco del alma esto que están haciendo porque eso no tiene precio. Wilson Liriano Elías, desde Barahona. Paola y Piña, dice, Judy, Dios te bendiga. Escarle Santos, desde Guaraguay, muy, debajo de Yuna. Si va a Osiri. Ay, Guaraguay, debajo de Yuna. Yo no sabía, Carle, de ese sitio, nada, muy. Muy, yo no sabía de ese sitio. Desde Mau al Verde, ese sí lo he oído. Ese sí lo he oído. Pero cuando viene a ver, ustedes no han oído al campo mío, tampoco. Olga García Giro, hola, mi amor. ¿Y cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo, mi prima querida? Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Esa es la vecina que puede, dice. Desde Santo Domingo, dice Paola y Piña. Será desde la capital. Paola y Piña desde la capital, República Dominicana. La capital, Santo Domingo. Es Carles Santo, antes de llegar a Nagua. Ah, ok. Media hora, antes de llegar a Nagua, hay el peaje de Guaraguay. Gracias, Carles Santo, mi amor, por decírmelo, mi vida. Gracias, amores. Así mismo, vamos a conocer nuestro país. Caramba. Vamos a conocer nuestro país. Así, con esta aclaración que es Carles de Dios. Aunque seamos dominicanos y no sabíamos ese ching, ya lo sabemos. Ya sabemos que hay un lugar que se llama Guaraguay y sabemos dónde queda. Así es que, ¡vamos! Vamos, mis amores. Hoy tengo una confesión de una muchacha, de un estudiante. Muy bonita. Y, este, como siempre le digo a usted, si usted quiere, me puede hacer su confesión. Es Carles Santo dice, te manda saludos, papi. Está aquí mirando conmigo. Es Carles Santo, mi amor, un saludo para tu papi. Un abrazo a la distancia. Dile a tu papi que se ponga el brazo derecho en el hombro izquierdo. El brazo izquierdo en el hombro derecho, en el hombro derecho. Y que se apriete fuerte, fuerte, fuerte. Y que sienta que yo le mando ese abrazo a la distancia. Con mucho respeto y con mucho cariño. Con mucho respeto, porque sin respeto no hay amor ni hay nada. Yo soy de Santo Domingo. Mis padres son este y yo vivo aquí en el Bronx, New York. Ramona Torres vivimos en el Bronx, mi amor. Así mismo, soy de la antigua, mi amor. Aquí está mi prima. Aquí está mi prima también. Ay, hoy está ella aquí, la prima mía. Este, si usted quiere mandarme su confesión anónima, me la puede escribir por Messenger. Nadie va a saber que fue usted que me la escribió, porque yo solamente publico lo que usted me da derecho a publicar. No digo su nombre, no digo nada que usted no me diga que diga. Y la edito, usted me la puede mandar larga. Y yo la hago corta. O sea, yo la hago corta. Y nadie sabe que usted está ahí tampoco mirándome ni que está oyéndome. Entonces, yo estoy haciendo esto, mis amores, para que ustedes hagan un debate, ustedes opinen, ustedes digan su consejo, ustedes digan su sugerencia. Entonces, les digo algo, mis amores, aunque ustedes no lo crean, fue muy imposible y como que uno diga, ay no, pero eso es increíble. Ha pasado, a alguna persona le ha pasado lo mismo. Porque a veces cuando yo edito la historia, alguna persona dice, yo estoy pasando lo mismo, a mí me está pasando lo mismo, a una hermana mía, a un hermano mío le está pasando lo mismo, a un amigo mío, a una amiga mía le está pasando lo mismo o le pasó lo mismo. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando. Como hay personas que no saben leer, lamentablemente porque no pudieron ir a una escuela, tal vez en aquel tiempo, ustedes saben, les voy a decir algo, mis amores. Hay personas que no tuvieron la facilidad de poder ir a la escuela porque no podían comprar un libro, porque no podían, no tenían el uniforme, no tenían con qué comprar. Un cuaderno y no pudieron estudiar, tienen Facebook, pero no saben leer, tienen Facebook, pero no saben escribir. Para esas personas, yo estoy haciendo esto, porque alguna persona me manda la historia por WhatsApp o me manda la historia en audio. Entonces, cuando yo hago esa confesión aquí en vivo, cuando usted me comenta, yo lo leo en voz alta para que esa persona escuche su opinión, para que esa persona escuche lo que ustedes están diciendo, porque no todo el mundo sabe leer y no todo el mundo sabe escribir. Gracias a Dios, gracias a Dios que existe en esta plataforma, gracias a Dios que ahora las personas se pueden liberar de muchas cosas. Hay cosas que antes no se podían saber, ahora se pueden saber. Hay personas que lo llevan guardado, cargado, con ese peso que no se pueden liberar y ya lo pueden decir, se pueden desahogar, aunque uno no sea psicólogo, porque tampoco hay personas que tampoco tienen el dinero para ir donde un psicólogo. Y qué sé yo, lo cuentan aquí, se lo cuentan aquí, se lo cuentan a alguien en esta plataforma, ya sea YouTube, ya sea TikTok, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea WhatsApp. Se lo cuentan aquí, se lo cuentan acá, ya sea необходíto para que entre todos nosotros comentemos, opinemos, demos sugerencia, hagamos lo que sea, hagamos un debate. Porque aunque sea imposible, aunque sea increíble, a alguien más le ha pasado lo mismo, alguien más ha superado la situación, alguien más está viviendo lo mismo. o lo vivió. ¿Ustedes entienden? Esa es la clave. Eso es lo que estamos tratando. Gracias, Soyla, mi amor. Dice Soyla que estaba compartiendo la programación. Soyla, la antigua gracia, mi amor, so te bello. Si usted quiere, compártalo también. Compártalo en grupos. Compártalo en su WhatsApp. Compártalo donde quiera. Y, por favor, vamos a hacer esta rutina. Vamos a hacer esta rutina. Active esa notificación para que cuando yo esté transmitiendo le llegue a usted, para que me apoyen en esto. Porque yo no puedo opinar mucho. Yo no puedo opinar mucho. Yo tengo que ser parcial. En este caso, yo tengo que ser parcial. Yo no me puedo identificar mucho en los comentarios. Yo nada más tengo que leer. Así es que por eso, por favor, se lo pido. Dice Margarita Pichardo, Buenas tardes, bendecidas tardes, mi amor. Gracias, Paoli Piña. Gracias, gracias. Déjame ver si hay algún comentario por ahí que se me fue para comenzar a leer la historia ya. Para comenzar a leer la comprensión. Lucrecia de Rosario, buena tarde, mi amor. Sorte de Deigüel de Altagracia. Gracias por el apoyo, mis amores. Gracias por estar aquí. Se lo agradezco en el alma, del corazón. De corazón, mis amores. Gracias por su tiempo. De verdad que sí. Bueno, vamos allá entonces. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Vamos a lo que. Vamos a lo que. Vamos a lo que, señores. Ja, ja. Dice ella. Atiendan. Eso sí. Que ya con yo que me estoy a leer, ustedes tienen que atender y entender para que puedan opinar. Tienen que atender y entender para que puedan opinar. Porque hay que opinar. Usted va a decir lo que usted siente. Como, ay, si fuera yo hiciera esto. Ay, si fuera un hijo mío le dijera esto. Si fuera una niña mía le dijera esto. Si fuera una amiga mía le dijera que haga esto. Y así, hablar, 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 hablar. Para que, para yo leer y que ella haga eso. Bueno, vamos así. Dice así. Cuando yo tenía 20 años, tenía mi novio. Nuestra relación comenzó cuando yo tenía 17 años. Siempre estábamos juntos, muy felices. Nos entendíamos muy bien. Un amor muy bonito. Solo que como yo no había terminado mis estudios por mi padre, teníamos nuestra relación oculta. Ella dice que conoció a su novia a los 17 años. Ya ella tenía 20 años. Pero como no había terminado sus estudios por su padre, tenían su relación oculta. Aunque era un amor muy bonito. Y se llevaba muy bien. Eso dice ella. Seguimos. Llegó el tiempo que mi padre pagó mi maestría y tuve que viajar a otro país. Nos prometimos que cuando yo regrese, ya le iba a decir todo a mi padre. Porque ya era profesional y mayor de edad. Nos juramos fidelidad y amor eterno. Nos hablábamos diarios. Pero a los dos meses, ya las llamadas eran cada dos días. Después, cada semana. Y así fue cada día más distante. Aunque él decía que todo estaba bien. Él me juraba que no había nada raro. Y cuando yo regresé, tenía una mujer, cha, 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 ahora anda detrás de mí pidiendo perdón. Y dices que eso fue un accidente por su soledad. Que él me ama. Que él me ama. Dice ella, yo a él lo amo mucho. Él ha sido mi único hombre. No sé qué hacer. Él me pide perdón. Él dice que no está con la madre de la criatura. Yo estoy confundida y no sé qué hacer. Porque yo prometí que le iba a decir todo a mi padre cuando regresara. Pero él me falló. Y yo no encuentro qué hacer. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Lo puede ella perdonar? Él dice que fue un accidente por su soledad. Soledad Dismesh Fígaro. ¿Cómo está, mi amor? Estoy bien. Vamos, mis amores. ¿Qué ustedes opinan de eso? A los dos meses la llamada comenzaron a ponerse lenta. Se juraron fidelidad. Ella le fue fiel a él. Ella no le falló. Pero ya los dos meses la llamada comenzaron a mermar. Ya se llamaban. A los primeros se llamaban diario. Después la iba llamando cada dos días. Después semanal. Después cada dos semanas. Y cuando ella le preguntaba, él decía que todo estaba bien. Y después... Gracias, Soledad, mi amor, igualmente. Espero que tú también estés bien. Pues sí, después cuando ella vino para atrás, que vino decidida a hablar con su padre y decirle que tenía su novio, porque ya ella era profesional, lo encuentra con una mujer parida, y él dice que eso fue un accidente, que él lo hizo por la soledad, porque él estaba solo. Dice Luz Clara Costa, que ella no lo perdona. Luz Clara Costa ya dio su primera opinión, que ella no lo perdona. Sigan ustedes diciendo, mi amor, que la persona que me mandó la confesión está ahí, escuchando lo que ustedes dicen. Ella no va a escribir, ella no escribe nada, solamente está escuchando, solamente está escuchando y mirando lo que ustedes digan. Luz Clara Costa dice que no lo perdona. Que si fuera ella, no lo perdona, dice Luz Clara Costa. Que si es ella, no lo perdona. Pues, él dice que no está con la mamá de la niña. Que eso fue solamente un accidente. Dice Francisca Pérez, Alcántara, Dios te bendiga, Judy. Bueno, el amor y la amistad hay que alimentarlo cada día, porque si no, se acaba. Dice Magdalena Núñez, yo lo mando a la M. Así mismo, están comentando, sigan, 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 sigan mis amores, sigan. Ella vino decidida a contarle todo a su papá, pero ya cuando él ya vino, ya él tenía una mujer parida. Él le dice, eso fue un accidente, fue por la soledad. Dice Margarita Pichardo, bueno, a mi entender, que él no la amaba nada. Nada, y ella que coja esa. Bueno, a mi entender, que él no la amaba nada. Y ella que coja esa. Luz Clara Costa. Oigan, entonces el niño es un error, por una soledad. Un accidente, dijo él que fue Luz Clara Costa. Si te he visto, no te conozco, dice Flavia. Dice Ramona Torre, bueno, ellos se juraron amor eterno y fidelidad, pero él rompió la confianza que ella depositó en él. Ella se conservó y lo esperó, pero él como hombre le ganó su ego de hombre. Yo no le perdonaría, yo no le perdonaría, porque lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Ese es mi punto, que sepa valorar una mujer de verdad. Ese dice Ramona Torres. Gracias Ramona Torres por tu opinión. Raquel Isoto, hola, hola, hola. Soy la antigua, dice, eso no es cierto, de que fue sin querer, ningún accidente. Lo mejor es que ella lo piense bien, pues ese hombre no es de fiar. Gracias, soy la antigua, mi amor, por tu opinión. Gracias. Dileña Ovalle dice, bueno, él no la amaba lo suficiente, eso no lo justifica. Gracias, Dileña Ovalle, mi amor, por tu linda opinión. Dice Flavia, bendiciones Yudis. Gracias, mis amores, a todas las que están opinando. De verdad, de verdad que sí. Porque esto es un debate que estamos haciendo, mis amores. Y yo lo estoy haciendo para eso. Para que la persona que me hace su confesión, escuche los consejos de ustedes. Escuche la observación de ustedes. Escuche la opinión de ustedes. Escuche la sugerencia de ustedes. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que usted diga lo que usted siente. Que usted diga lo que usted piensa. Lo que usted haría en ese caso. Usted lo escriba ahí para yo leerlo. Para que la persona que me mandó la historia, lo lea si sabe leer. Lo escuche si no sabe leer. Y lo vea, lo lea. Porque hay personas que no saben leer. Y hay personas que no saben escribir. Aunque este no es el caso de ella, porque ella estaba estudiando. Ella se fue a hacer una maestría. Ella se fue a hacer una maestría. Por eso ella no se lo dijo a su padre antes de irse. Como su papá le decía, como que no se enamorara hasta que no se hiciera profesional. Por eso ella no se lo contó a su papá ni a su mamá. Y se prometió, se prometieron ser fiel para cuando ella regresara ya profesional, decirle a su papá que tenía el amor de su vida. Y cuando regresó, ya tenía una mujer embarazada. Sigan opinando, mis amores. Sigan opinando. Él dice que la ama. Que lo perdone. Y ella lo ama a él. Ella lo ama muchísimo. Por eso es que ella está pidiendo su consejo. Por eso es que ella está pidiendo los consejos de ustedes. Porque ella lo ama. Y ella está que no encuentra qué hacer. Porque él le dice que fue un accidente. Eso él lo hizo por la soledad. Entonces por eso que estamos haciendo estos debates, mis amores. Opinen, opinen, opinen. ¿Usted qué haría? Si a usted le pasa eso, ¿qué usted haría? Si a una hija suya le pasa eso, ¿qué usted le diría a su hija que haga? Si a una hermana suya le pasa eso, ¿qué usted le diría a su hermana que haga? Ella ama a ese hombre. Ella ama a ese muchacho. Él es el único hombre de su vida. Que ella ha tenido. Entonces ella no se lo le ha dicho a su papá. Porque ella quería quedarle bien a su papá. Ella quería quedarle bien a su papá. Como su papá le dijo, mi hija, hasta que tú no te hagas profesional, no te enamores. Y ella fue a cumplir la maestría porque su papá le pagó los estudios. Entonces cuando ella viniera, ahí ella le iba a dar la gran noticia a su papá. De que ella estaba enamorada. De que ella tenía el amor de su vida. Dice Magdalena Núñez, no hay nada que hacer. Una mujer profesional se busca lo que... No, no terminó. Se busca lo que quiera, será, o lo que necesita. Pero escriban, 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 mis amores. Deben consejos. Ustedes saben que una mujer enamorada... Ustedes saben también lo... Una mujer profesional y una mujer enamorada. O un ser humano enamorado. Ustedes saben lo que es. Capaz un ser humano enamorado se vuelve ciego, estorbi, loco. Ciego, estorbi, loco. Y pide consejos. A veces uno enamorado quiere oír respuesta. Aunque se la sepa. Señores, a veces cuando uno está enamorado, a veces, no digo que ese sea el caso de ella. A veces cuando uno está enamorado, sabe la pregunta, sabe la respuesta, pero uno quiere que sea otro que se la diga. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa, eh? Así es que vamos a ver, mis amores. Sigan opinando, mi vida. Sigan opinando. Vamos, este meneíto que ustedes ven, es porque si me quedo para con una vela, como que lo debo cansar. A ustedes, de verdad. Entonces, por eso digo, déjame ver, aunque sea moverme un chin. Dice Sola de Antigua, me parece que él pensó que no se, me parece que él pensó que no se casaría con él, porque estaba estudiando. Y por miedo a su padre, no le aceptaría, si ella quería que escuche su corazón. Si ella quiere que escuche su corazón. Si ella no quiere que escuche su corazón, ¿será que eso le dice? Ya hay una niña, ya él tiene una mujer parida, ya él tiene una mujer parida, ya él tiene una niña. Cuando ella vino, la persona que llegaron ahora, esta muchacha tiene 20 años, conoció su novia a los 17 años, se llevaban perfectamente bien, armonía, felicidad, química. Déjame ver, déjame ver, un hijo no es un accidente, pero si hay amor, el amor perdona. Y Dios perdonó 70 veces, 7. Dios perdonó 70 veces, 7. Si lo ama, lucha por tu amor, si lo ama a alguien, déjalo libre, y si vuelve a ti, es tuyo, si no, nunca lo fue. Eso dice Sofía Concepción, eso dice Sofía Concepción. Margarita Pichardo dice, ella que no caiga en esa trampa, porque se la hizo en los amores, después se lo hace casada. Bueno, vamos a ver, si ya ven ustedes opinando, que yo no estoy leyendo bien alto, para que ella lo escuche. Dice Sofía de Antigua, si ella lo quiere, que si ella lo quiere, que escuche su corazón y que haga lo que su corazón le diga, eso es lo que Sofía dice. Pero que ella está confundida, como Fernandito Villalona. Ahora estoy confundida, entonces, este, hay personas que la traición le duele, hay personas que la traición le duele, que se yo, tienen opinión, me falló, lo perdono, me traicionó, lo perdono. La traición duele, ¿qué tú crees? ¿La puedo perdonar? ¿La puedo perdonar? Eso es lo que pasa. Entonces, para la persona que está entrando nueva, ella tiene 20 años, conoció al novio a los 17, ellos se amaban, eran felices, tenían química, pero como ella estaba estudiando, que el papá le estaba pagando sus estudios, ella no se había atrevido a decirle al papá que tenía ese novio. El papá le pagó la maestría para que ella se fuera a acabar de estudiar, y se juraron ellos dos ser fiel, y cuando ella regresara para atrás, le iba a decir a su padre que ella tenía el amor de su vida. Y hablaron muy bonito ellos dos, los dos novios, y se llamaban diario, pero ya a los dos meses, a los dos meses, a los dos meses de ella irse, las cosas fueron cambiando. Dominga dice, mi amor, buenas tardes, ya la llamada iban mermando, ya él la iba llamando cada dos días, después cada semana, y después así iban, ya casi me enteró, y cuando ella le preguntaba, ¿qué pasa? Él le decía que todo estaba bien, todo está bien, todo está bien, no hay nada raro, está todo bien. Entonces cuando ella regresó para atrás, ya él tenía una mujer parida. Ahora él anda atrás de ella, atrás de pidiéndole perdón, él dice que eso fue por la soledad, que él lo hizo, y que fue un accidente, que fue un accidente, que fue por la soledad, pero que él la ama. Que él la ama a ella, entonces ella dice que ella también lo ama, me dice ella a mí, me dice ella a mí en la carta, que ella lo ama, pero que está confundida, porque le duele esa traición. Porque ellos me mandan la historia larga, pero yo la pongo un poquito corta, porque no la puedo, no le puedo poner a ustedes la cosa como un libro. Ella dice que le duele que él la haya traicionado, ella dice que le duele que en dos meses no haya podido esperarla, ella dice que por qué él no podía estar solo, si ella también estaba sola, ella dice que por qué cuando él entraba esa soledad, él no la llamaba y hablaba con ella, para que se aguantara las ganas de estar con alguien. Todo eso ella me dice a mí, y eso es lo que a ella le duele. Eso no se olvida y siempre lo va a hacer, eso es como un cáncer, dice Dominga Dizla. Dominga Dizla dice que eso no se olvida y siempre lo va a hacer, eso es como un cáncer. El amor espera y no tenía necesidad de tener un hijo. Dominga Dizla dice lo que ella me dijo, ella dijo ahora hay una hija, eso no es ningún accidente. Dice ella, un niño no es un accidente. Él dice que la soledad, pero yo estaba sola también, y yo no le fui infiel a él en mi soledad, y yo estaba en un país desconocido, porque ella se fue a estudiar para otro país, dice ella. Ella dice, yo me fui a estudiar para otro país, y yo no le fui infiel, yo no estaba con mi familia. Yo sí estaba sola, y yo no la fui infiel, y el que no me llamaba a mí era él. Y cuando yo le reclamaba a él que por qué no me llamaba, que si había algo raro, él me decía que todo estaba bien. Entonces, él no estaba solo, él no tenía soledad. El tiempo que él dejaba de llamarme a mí, era porque estaba con la madre de la niña, con la que él embarazó, dice la muchacha, en la carta. Toda esa explicación me la dio ella a mí. Lo que pasa es que yo, vuelvo y le digo a ustedes, yo hago los textos cortos en la historia, porque no voy a poner, si me pongo a escribir todo lo que me escriben, ay, santísima, hago un libro, ¿eh? Si yo me pongo a escribir todo lo que me escriben, hago un libro. Yo la corto, la historia, yo la corto. Yo la corto y trato de ponerlo más interesante. La edito y trato de ponerlo más interesante. Entonces, vamos al mambo. ¿Qué usted haría si usted se ve en esa situación? ¿Usted lo perdonaría por amor? ¿Usted le perdonaría que embarazó a una mujer por accidente, por soledad? ¿Usted le perdonaría que tuvo esa niña por accidente y que dice que la ama a usted? Vamos, comenten, que ya casi me estoy yendo. Que le pongo a prueba tratándolo y diciéndole que la niña quiere conocerla y la madre de la bebé, a ver si es cierto o es falso. Ah, también él dice que no está con la madre de la niña. Él dice que no está con la madre de la niña. Él se estaba con las dos y se descubrió, y él sabe qué hacer, que no lo perdone. No, nunca, porque lo seguirá haciendo, dice Dominga Disla. Margarita Pichardo dice que no lo perdonaría nunca, ni Dominga Disla. Y Dominga Disla también dice que no lo perdonaría nunca. Margarita Pichardo dice que no lo perdona. Y Dominga Disla también. Y la antigua dice que lo ponga a prueba. Dominga Disla dice que haría un teatro. Entonces, dice la muchacha, yo no sé, pero yo creo como que ella no lo va a perdonar. Aunque ella lo ama, yo creo que ella no lo va a perdonar. Porque ella me dice, ahora viene la mamá de la niña pidiéndole un ejemplo, que la niña está enferma, que la niña necesita tal cosa. Yo soy una muchacha profesional, no he tenido más hombre, no tengo hijo. Ahora vendrían los problemas de esa madre buscando ayuda para su hija. Tal vez sería una infelicidad total. Yo pienso que ella no lo va a perdonar. Por eso no estoy haciendo ese debate aquí con ustedes. Para que ustedes... Ella quiso... Ella dijo, mira, yo quiero más o menos oír, aunque sean dos o tres opiniones, más que la mía. Más que la mía. Yo le digo a ella, yo edito la historia y la hago pública. Entra el video, lee lo que las personas escriban, escucha lo que se habla ahí y ya tú sacas la conclusión. Por eso yo soy imparcial. Por eso yo soy imparcial. Dice Dominga Disla, que no cargue con ese problema. Dice Dominga Disla, que no cargue con ese problema. Yo... Alguna persona, le voy a decir esto, alguna persona después que me cuentan su confesión, me siguen escribiendo después que me dan cuenta que yo la hago aquí pública o que yo la edito, me siguen escribiendo como contándome entonces lo que va pasando y yo le digo que no, que ya yo cumplí con hacerla pública porque yo no soy psicóloga. Usted ve, yo le digo, no, 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 ya usted tiene que tomar la decisión que a usted le parezca porque yo no puedo cargar con ese problema. Si ya usted me confesó su confesión, usted me contó su caso, ya es usted que tiene que tomar la decisión. Ya después que yo la publiqué aquí, la publiqué en YouTube, la publiqué donde sea, usted lea lo que el público dijo, lo que el público opinó, pero ya yo no puedo opinar nada en privado, yo no puedo opinar nada porque yo no soy psicóloga, le digo yo. Y hay personas que después que me cuentan su historia, me siguen contando lo que va pasando en ese caso, yo no puedo, yo no puedo eso. Dice eso, la antigua, pues qué suerte esa situación, porque suerte esa situación y ponga su mente y corazón en otra cosa o persona. Ok, dice soy la antigua, que suerte esa situación y ponga su mente y corazón en otras cosas o otras personas. Eso dice soy la antigua. Pues sí, eso me ha pasado con algunas personas que después que me cuentan su historia, me siguen contando lo que está pasando, ya sea con la mujer, ya sea con el marido y yo no puedo, yo no puedo eso. Yo no puedo cargar con esa cosa. Déjame ver más o menos qué tiempo tengo. ¿Tú sabes más o menos? A las 15, ok. Déjame ver. Comencé a las 15. Ay, pues tengo mucho. Tengo mucho tiempo. Bueno, mis amores, gracias por su tiempo, mis amores lindas. Lindos. Porque ahí van incluidos a hembras y los varones. Oigan lo que les voy a decir. Estén pendientes, estén pendientes cuando yo transmita, mis amores, por favor, para que me apoyen en esto. Vamos a hacer esto una rutina. Vamos a hacer esto diario. José Antonio Hernández. Hola, José Antonio, bendiciones. Ya me voy, more. Pues sí, vamos a hacer esto una rutina. Vamos a hacer esto un debate, un debate diario de lunes a viernes. y los domingos y los domingos yo voy a estar en YouTube, pero no hablando de esto, sino hablando un chingo de una chelcha y una tertulia. Vamos a hacer esto diario, mis amores. y apóyenme en esto. La historia para que ustedes comenten, por favor, porque yo, vuelvo y les repito, hay personas que no saben leer aunque usted no lo crea, hay personas que no saben leer y hay personas que no saben escribir aunque usted no lo crea. Entonces, si una persona me manda esa historia por un audio, yo la edito, la hago así con ustedes, lo que ustedes vayan diciendo, yo lo voy hablando, ella lo va a escuchar o él la va a escuchar. Eso más o menos es lo que yo estoy tratando. Gracias por su apoyo, gracias por su tiempo, le deseo que tengan una feliz tarde y si están en un sitio que es por la mañana, le deseo que tengan un feliz día. Si están en un sitio que ya es de noche, una feliz noche. En conclusión, que tengan un feliz tiempo repleto de bendiciones. Gracias, mis amores hermosos, gracias por su tiempo. Los amo doros a todos. Bye bye, mis amores. Feliz noche.